Por fin llegó a Bultiti el enfriador y purificador de AIR 058. Se conecta con el cable USB de 5 voltios lo que te permite conectarlo a cualquier puerto. Es muy fácil de usar, solo debes agregar agua fría en su tanque y verás como cambia la temperatura de tu habitación. Cuenta con el silencioso ventilador de tes velocidades ajustables, un tanque de 375 mililitros y unas celdas que absorben el agua produciendo AIR refresco. Encuentra este enfriador de AIR en www.bultiti.com a precio de mayoreo y desde una pieza en Shopping.